Por supuesto, el adentro de ese marco de desespero. Lo mismo para ustedes, ellos serán los señores, el dom o el joven. Aquí tenemos a nuestros mayordomos, que es el señor, bueno, vamos a tener que nombrarle porque es muy conocido, así lo llamamos aquí, José Zambrano, pero le decimos cariñosamente domocho. Entonces, don ocho, por favor, si se pone de pie, y Alfredo, por favor, son los mayordomos de la hacienda, los jefes de campo, la señora Gina es mi asesora, es la coordinadora de todo, cualquier situación, cualquier problema que de repente se presente, ustedes irán donde la señora Gina o irán donde mí, o si no también con Luis Alberto, un muchacho de Manuel de Jota Calle que lo conoce todos ustedes, que también es de oficina, pero por favor, el trato aquí será muy respetuoso, muy responsable, si ustedes quieren tener su teléfono celular, no nos hacemos responsables del teléfono celular, salvo que ustedes entreguen a la señora Gina el teléfono, entonces podremos responder de esa situación, pero si ustedes lo cargan en el campo, ya no es responsabilidad nuestra, porque a veces quieren cogerlo para de repente tomar alguna foto de lo que están haciendo, tienen que hacer algún deber, alguna situación, no tenemos ningún inconveniente, pero por favor, no es para chatear, no es para estar en juegos, no es para estar en esa situación, si ustedes tenían una disciplina en el colegio, aquí van a tener una disciplina mucho mayor, ya somos una disciplina de personas formadas, de gente mayores, padres de familia que existen aquí, que ya han pasado por el colegio con ustedes, muchos de ellos, entonces nosotros aquí es mayor en el colegio, es más, si hay alguna situación que no estemos de acuerdo con ustedes, no tendrán ningún problema en decir, que yo no quiero venir aquí, pero aquí se respetan las cosas, ni por ideas siquiera coger cosas ajenas, por todas esas situaciones, ni siquiera que se nos pase por las ideas, porque si aquí usted encuentra un celular, el celular tiene que ir a la oficina, si usted encuentra una viejera, tiene que ir a la oficina, aquí no hay, tratamos de ser personas diferentes como siempre, entonces con esto, pues bienvenida y poniendo ciertas cosas, ciertos puntos para que veamos cómo nos vamos a manejar, nos gusta ser cumplidos en el horario, miren ustedes cómo somos, por favor, ya estaremos de acuerdo con la ingeniera coordinando los horarios en los que ustedes van a estar aquí, tendrán sus casilleros para que se cambien su roquita, que vienen trayendo, porque no creo que lo vayan a hacer con el uniforme, entonces todas esas situaciones, pues ustedes ven la forma, la forma como nosotros aceptamos la venida de ustedes, para nosotros es una satisfacción el poderles transmitir nuestros conocimientos, pero también es una molestia, pequeña molestia, te voy a decirles, ¿por qué? porque ellos tendrán que adaptarse a tratar de ayudarles, a tratar de enseñarles a ustedes para que esos conocimientos cuando terminen el colegio puedan aplicarlos en cualquier lugar donde ustedes puedan ir a trabajar, miren ustedes, la señora Gina, ya se puede decir, este rato es especialista en certificaciones, se ha hecho aquí, ella maneja el asunto personal, hace coordinación de todo lo que es el día del proceso, lo que llamamos vulgarmente capitán de cuadrilla o jefe de planta, que es la parte más técnica, porque nosotros aquí no somos de lo que ustedes conocen en su pueblo, una cuadrilla cualquiera, aquí no, desde que vamos tanto ustedes ven una hacienda diferente, aquí somos una organización en que ellos, los colaboradores, porque aquí no hay trabajadores, hay colaboradores, y nosotros que somos lo administrativo, llevamos un conjunto, un engranaje, para qué, para que esa plantación esté bien, y esa plantación nos dé réditos económicos para que tengamos nuestra familia tranquila, para que tengamos nuestros ingresos, y para que podamos vivir una vida sana. Bienvenidos señoritas, bienvenidos jóvenes, vienen a una hacienda diferente, vienen a un lugar diferente, vienen a una situación diferente, y vienen donde hay un cariño diferente, donde hay un cariño sincero, un cariño humano, un cariño integral a ustedes nuestros conocimientos, así como recibieron de sus profesores, así como ustedes estiman a sus profesores, queremos que mañana más tarde, nosotros seamos un ejemplo para la sociedad. Bienvenidos, pasen a sentarse, por favor.